Triángulo Eso Casa Bien Una fogata Oni-chan Oni-chan Si la luz es tan rápida Porque nunca ha atrapado a un ninja Tengo hambre, digo, tengo nombre Soy Brian Literalmente saltó en una pata boludo Uy, se la repusieron boludo en la calle Uy amigo, creo que había un clip No solo que había un clip, sino que era un re clip De la vecina gritando medio boludo Yo estaba gritando porque estaba con Nocturne No estaba con Kane peleando en el río Y empiezo a decir Así, pero bajito, tampoco era como Que estaba tipo Y me gritan por el pasillo Dale, me llena de plata Pelotudo, me llena de plata Yo que tipo Dale, me llena de plata Pelotudo, me llena de plata Yo que tipo Así En shock chicos Y empecé a susurrar todo el stream Estoy entre irme a dormir Para ir a... Ay Escucharon eso En fin Y por eso es que más que nada La semana que viene No sé si miércoles o viernes Pero me voy a estar yendo a mi pueblo Chicos, y cuando llegue a mi pueblo Voy a hacer streams de más de 6 horas Voy a hacer streams de alrededor 8 horas diarias No, la re concha Hoy yo con descanso Porque no voy a dar más Pero voy a hacer streams largos gritando Como a mi me gustan Ay, yo quiero ir acá Listo, ya gasto la cup Voy Voy, voy, está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Listo Murió Murió No No Mal ahí, boludo Ayudame, boludo Ayudame Pero qué pedazo de gordo, boludo que sos Qué pedazo de gordo estúpido que sos Qué tipo Hermano, los top laner Dejate de romper las pelotas, boludo Se hacía el revivaracho y circular Y en el planeta circular Le encanta jugar A ver si la pego Si la pego soy godo Si No ¿Quién por ojo soy, hermano? No 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 Esto es una cosa de loco, boludo Dejé mi glue por eso Así que menos mal que valió la pena, gordos Qué quieren que les diga Bueno, ya fue Arranco de esto Total, el chabón está allá arriba Así que, wey Ya fue, loco Y vos como un pelotito Ay, a ver A ver, sí, se murió, ¿no? Sí, se recagó muriendo Viene ahí, boludo Ay, son unos bots Son unos robots No puede ser, chicos No puede ser que sean tan malos en este elo Miren que yo intento, tipo, tenerles compasión, pero Son una ver... Son una ver... Chicos ¿Es normal tener novia y jugar LOL? ¿O me pasé el juego? No, amigo, no es normal Igual esa novia que vos tenés, lógicamente ¿Está acá con nosotros, amigo? ¿Está acá con nosotros o no, boludo? Buenas Buenas Sí, lo cagamos matando Olvidate Ah, ¿y por qué flasheé? Si al pedo flasheé, boludo Che, si voy allá me voy a cagar muriendo, ¿no? Tipo contra el cazante me voy a recagar muriendo Vení para acá, gordo Vení para acá, dale Dale Dale, vamos, vamos Poné huevo Poné huevo Poné pelotas Poné pelotas Poné pelotas Poné pelotas, Nasus Poné pelotas Poné pelotas No, Nasus No, Nasus Uuuu 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 Si, 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 si Dios existe Dios existe Dios existe Dios existe Dios existe Evidentemente Evidentemente Dios existe y el Oriana Mi botla y novio que se mató, ¿no? No, pero Dios existe Dios existe Es real Ay, me acabo de quebrar todo Me acabo de quebrar todo Bueno, listo ¿Cómo va el solo boom? Todo re bien, amigo Todo 10 points A ver este gordo estúpido Listo, gasto la Q Vení a comérmela Vení, 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 vení Que no te voy a hacer nada Uuuu No, no, no No, no Dejen de matarse Dejen de matarse Dejen de matarse Contra el brand A ver, a ver, a ver Ahí voy, ahí voy, ahí voy Nooo Ay, boludo Vení, vení, vení Vení para acá Vení para acá Guarda raspados Es un p***o Dominador Vení para acá No te voy a hacer un p***o No, no, no Chicos, yo tengo que ganar esta partida Estoy p***o burfeando, boludo Tengo que ganar esta partida Dejenme romper las pelotas, boludo A ver si estos gordos pajeros Nos los encontramos por acá Ay, a ver Acá, acá, acá Acá, acá Sí, sí Lo maté, lo maté, lo maté Bien Sí, 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 sí Lo maté Yo sabía que podía, boludo Para, no se maten ahora Saltale, saltale Vamos No, no Estoy esmolfeando Estoy esmolfeando, boludo ¿Qué quieren que les diga, boludo? Uh, ya tengo dos dítem Olvídate, boludo Olvídate Bueno Voy 8-2 La partida está literalmente en mis f***as manos Es como Como ser presidente Pero hay una partida, llora Es como que tengo todo en mis manos Yo no me puedo matar ahora No me puedo matar, boludo No se maten, no se maten Voy, 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 voy Sí, 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 sí Ay, ¿por qué le flasheé, boludo? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, boludo Mal ahí, chabón Y la tristana se mueve Otra vez Otra vez Otra partida Donde voy a tener que aguantar botleiner pelot*** Otra partida donde tengo que aguantarme a la bota estúpida de mi Hice todo como alo r*** igual Pero otra partida, boludo Ponenle un poquito de voluntad, hermano Ponenle un poquito de voluntad, viste Ay, se murió como alo r*** No le pegué A ver, a ver No, no me matás No, no me matás Estás muy equivocado Ay, a ver Ay, boludo La re con*** de mi madre Ayúdeme Yo me doy vuelta, eh Casi tiro el micrófono a la m***, boludo Ay, boludo No puedo más ¿Cuánto más quieren que me fuerce, hermano? En serio ¿Cuánto más quieren que haga, boludo? Qué... Pilo de m*** A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Voy Voy, voy, voy Dale Nasus Dale Boludo Listo, voy Alguien le pego Olvidate, olvidate Olvidate que alguien le pego Dale, boludo ¿Por qué te vas para atrás? Hermano, ¿por qué se van para atrás, boludo? No sé qué más hacer, gordo O sea, pueden decir un montón de cosas de mí Que soy una gorda mala Que no se usa del campeón Que soy una b*** Pero no pueden decir Que no estoy dejando absolutamente todo Y que estos gordos no... No me merezco un team así, boludo Qué cartón ese top, boludo No hay seres humanos en esta partida No ponen pelotas Y la te están a farmeando Me ponen un poco de bolas Hermano Jate joder 5, 5, 11, 6, 1, 2 Cómo por un m*** Vamos a bajar ese... Y se matan Se matan contra la pasiva jeans A ver si puedo ir para allá Pero no, justo se me cruzó el cazante Se mató, se mató Se mató, se mató, se mató Se mató, se mató Listo, listo, listo Se mató, se mató Sí, 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 sí Sí, se mató, se mató Se mató, se mató Se mató, se mató Vamos, se sigue, se sigue Vení para acá vos Vení para acá Bien ahí, bien ahí Bien ahí Listo, chau Vos también No la contás Listo, chau Comeme las bolas Comame las pelotas Puedes venir a pegarle al varón Por dios y la virgen, boludón Dale gordas, dale, dale No, dale boludo Con m*** mi hermana, porra boludo Ay, a ver si lo mato este gordo, que lo c*** Ay, boludo, no ¿Qué haces? ¿Qué hacen, boludo? Yo les juro que trato de ponerle voluntad a este juego Pero dejé de romper las pelotas, boludo Para el solo queue, boludo El solo queue, chau Saca lo p*** peor de mí Saca lo peor de mí el solo queue Pero bueno, voy a tener fe que con estera puedo De todas maneras, estoy bien Me siento bien Tengo buenos ítems Así que estoy contenta, eh, gorditos Nada de temblar No me tiembla la cola a mí No soy como sus madres No me tiembla la cola Entienden que yo Soy yo contra el p*** mundo, boludo Soy yo contra el p*** mundo Me hautearía ahí Soy una gorda mala A ver, a ver, a ver Uh, lo maté Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Lo maté Me chupa un huevo Mátenlo 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 Y mi cristal Me p***o Me p***o todo No, yo no sé qué hacer Yo ya no sé qué hacer, chicos Realmente, boludo No te mates No te mates No te mates A ver Voy Voy, voy No, boludo Se me va, boludo Se me va, se me va, se me va Ay, 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 ay Ay, boludo Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Chau, 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 chau No, boludo El casante me re contería, chabón El casante me re contería No importa, me quedo, me quedo, me quedo Tírame escudito, tírame escudito Tírame escudito Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Confío plenamente, chicos Confío plenamente Que el vecino de abajo me van a matar, boludo Que estoy saltando en la silla No sé, tu viejo no ve una poro, boludo Me pedo, literal A ver Voy Vamos, boludo A ver Igual lo mato Ah, no lo maté, no lo maté Bueno, no importa, no importa Igual ya revivió Ya revivió 5, bueno Creo que llegó Creo, espero Vamos a pelear varon Vamos a pelear varon Ojo que está ahí el coso Está ahí el... Ay, a ver No sé, Tristana Te recagaste muriendo, me parece, eh Listo, listo Listo, listo Nos vamos a la mierda Nos vamos a la mierda Nos vamos a la mierda Vamos a ser varon Vamos a ser varon Vamos a ser varon, boludo ¿Qué haces, esplipullano, bot? Después la gente La gente que juega de carriza No entiende por qué pierden No entiende por qué pierden Miralo, miralo, miralo No sé Pero yo considero que por lo menos Tengo dos dedos de frente Para jugar en este game, hermanito No, no Porque tenés que tener una resistencia De cerebro Impresionante Literal, chico Ya no sé qué hacer, boludo En ese sentido Literalmente se escuchaba un poco Bueno, igual son cortos, boludo Mirá, mirá, mirá Esto va a ser así Esto va a ser así O ganamos O ganamos O ganamos O p***o ganamos Ok, listo Chau, estoy yendo Estoy yendo Y el que se la banque Se la banque, boludo Listo Listo Me la banqué Me la p***o 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 banqué Vamos, chicos, dale Podemos ganar la partida Dejate joder, boludo Basta de matarte, boludo Basta de matarte, boludo ¿En serio? ¿En serio, boludo? No Gente, se están haciendo los pájaros, boludo No lo puedo creer No, les juro por dios que yo lo intento creer y no puedo, boludo No lo puedo creer No lo puedo hacer No lo puedo hacer, boludo No, no puedo yo así, chicos No puedo yo así Dale, dale, dale Dale Dale, dale Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Lo intentamos, al menos Ya está Yo estoy re juguete ya, boludo A ver, a ver Dale, dale, dale Boludo, esto depende de la partida, literal Sí, listo Chau Bueno, no sé que hizo el Nasus igual Se mató Yo pensé que por lo menos que iba a aguantar, boludo No, no puedo ganar sola Tengo que tener por lo menos un compañero que tenga ganas de ganar Uh, me acabo de tirar un re pedo, boludo No Voy, 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 voy Voy, voy A ver A ver Ah, boludo, todos tienen todo Dejate de joder Ay, 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 boludo Dale, 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 dale Dale, boludo, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Vamos que ganamos Vamos que ganamos Dale que ganamos Dale que ganamos Sí, sí Ganamos, ganamos Ah, boludo Se termina este sufrimiento De encima me retiré un pedo, chicos No sé si se escuchó, pero Me tiró un pedo por la emoción Literal, chicos No, 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 no Me tiró un pedo Literal Me, me emocioné Me tiró un pedo Ay, no, 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 no La streamer que tienen ustedes, boludo Pego emocional Había que confiar, viste Puedes poner el clip de tus rodillas sonando No, lo tengo en Twitter, creo, amigo A ver, ahí te lo muestro, boludo No, mirá No, no soy sexy No, igual les juro por Dios que hoy Les juro por Dios que hoy Hoy ya distinto Hoy ya distinto Hoy ya distinto, mire Hoy no me va a sonar Hoy no me va a sonar Vale, va No, no, no. No, no, no lo tengo Perro y suena todo, chabón Algún tiempo atrás peteaba en la tuble, ahora se rega en la jungla.